Hoy hablaremos de la rubia más famosa del cine, que se convirtió en el sueño de una generación. Todavía muchos sueñan con esta maravillosa actriz. Si viviera, seguramente daría entrevistas, iría a la entrega del Oscar, escribiría libros de memorias, pero estoy segura de que no sería la misma leyenda. Envejecer es algo que el público no perdona a sus ídolos, de ahí que Barlin sea ahora motivo de una gran idolatría, al igual que Elvis Presley y James Steele. A menudo, Barlin Monroe se sentía encerrada, ansiosa, con insomnio, con ganas de llorar y sobre todo muy, muy sola. Al comenzar la década de los sesentas, Barlin fue invitada a filmar una película con Yves Monton, el actor y cantante francés casado con la actriz Simone Signoret. El esposo de Barlin, el dramaturgo Arthur Miller, sentía una gran simpatía por Monton y estuvo de acuerdo en que protagonizara la cinta. Cuando los montó llegaron a Estados Unidos, se hicieron muy amigos, pero poco después Miller tuvo que viajar a Irlanda y Simone volvió a Francia. Marlin e Yves se quedaron solos y surgió entre ellos un romance. Marlin era como una niña abandonada, llena de confusiones, pero lo que más la angustiaba era pensar que tal vez su esposo sabía que le era infiel y no le interesaba. Debió de ser muy difícil ser el esposo de una mujer tan exitosa como insegura. De ahí que poco a poco la actriz fue manifestando una dependencia enfermiza con Grinson, su psiquiatra. Este médico mució en el alma de Barlin y llegó a comprenderla por completo, pero quizá también aprendió a manipularla. ¿Qué cosas descubrió? Pues se dio cuenta de que necesitaba ser amada sin reservas, pero ella no aceptaba jamás tener la culpa de nada y al mismo tiempo era buenísima para hallar defectos en los demás. Grinson también descubrió que era paranoica, depresiva, de personalidad adictiva y le gustaba establecer relaciones destructivas. Por último, descubrió que su bellísima paciente, así como tenía horror a ser Marlin Macron, también temía dejar de ser. Podemos deducir que nada le gustaba más que hablar de ella misma por horas y horas con su bellísima. Marlin Macron Gracias por ver el video